ingenieros en alimentos. El tema de hoy es seguridad alimentaria, un reto para la industria, el cual estará a cargo de la ingeniera Lucero Leiva Bascal, a quien le agradecemos mucho el tiempo que se ha tomado para dar esta presentación. Antes de iniciar, quisiera hablarles un poco más sobre el trabajo que ella ha realizado a lo largo de estos años. Ella es ingeniera en alimentos por la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, generación 2009-2014. Durante sus estudios de bachillerato, ingresó al Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, y cursó la carrera técnica de procesamiento industrial de alimentos, razón por la que ingresó a la ingeniería posteriormente. Durante sus estudios en la UAP, realizó trabajos colaborativos para el Laboratorio de Microbiología de Alimentos sobre Inocuidad de Hortalizas, entre ellas jitomate y vainilla, mismos que han servido como fuentes de publicaciones de revistas tanto nacionales como internacionales bajo la dirección de la doctora Lorena Luna Guevara, con quien trabajó su tesis profesional para obtener el grado de licenciada sobre la relación entre la calidad y la inocuidad de la vainilla de Papantla Veracruz. En 2014, fue seleccionada como uno de los 100 miembros del Grupo México 100 para realizar una estancia profesional en Washington, D.C., tomando cursos de liderazgo avanzado y envolvimiento social. Durante esa estancia, tuvo un acercamiento con los líderes del Instituto Interamericano de Agricultura, ICA, y los dirigentes del entonces Agarpa en la Embajada de México de los Estados Unidos de América. Como egresada, ha tenido experiencia trabajando en el área de calidad de industrias, de insumo para productos lácteos y de procesamiento de hortalizas en Puebla. Ha tomado cursos de HACCP avanzado, Food Safety Brevity Controls, instructor de la Proteus Safety Alliance, tomando el curso de actualización de la Ley de Inocuidad para Productos Agrícolas Frescos, Food Safety Modernization Act. Actualmente, estudia la maestría en seguridad alimentaria por la Universidad a distancia de la SEP, programa diseñado por la FAO e ICA, además de realizar sus estudios en el posgrado de manejo sostenible de agroecosistemas del ICUAP. Sin nada más que decirles, le doy la bienvenida, ingeniera, y gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias a todos por su presencia. Si me escuchan bien y si no hay problemas con el audio, entonces quisiera empezar a presionar. Les voy a compartir. Denme un segundo, por favor. El tema del que vamos a hablar ahorita, que es seguridad alimentaria, es un tema poco tocado, al menos durante las generaciones que yo estuve en la universidad como estudiante, y son temas que a mí siempre me parecieron sumamente atractivos, aunque parecieran tener un enfoque social, a mí la verdad me parece que deberían formar parte completa de la currícula de un ingeniero en alimentos. ¿Se ve ahí mi pantalla, chicos? Sí, sí se ve. Gracias. Voy a comenzar la presentación. De entrada, les comento que el papel que ustedes están jugando en estos moviantes es completamente decisivo para, no solo para su formación como ingenieros, sino también para los éxitos personales que puedan marcar en un futuro. Por eso es importante que se relacionen con cualquier tema que esté enfocado a la alimentación. Nosotros, como parte de la Facultad de Ingeniería Química, pues, tenemos la fortuna de trabajar no solo con cuestiones químicas o cuestiones de reacción o cuestiones de industria, estamos trabajando con alimentos, con organismos, con compuestos funcionales y que además van a servir para que los consuman las personas. Y entonces, en ese momento es cuando nos debemos de cuestionar qué tan buenos productos vamos a lanzar al mercado en cuestión nutricional, en cuestión de calidad, en cuestión de inocuidad, en cuestión incluso económica. ¿Por qué? Porque si bien vivimos en un mundo globalizado, debemos de entender que las circunstancias bajo las que se rigen los países definen la demanda y oferta de productos que habrá en el mercado. El tema de hoy, entonces, es la seguridad alimentaria, un tema bastante pertinente a los momentos que estamos viviendo con la humanidad, a las problemáticas sociales que existen en el mundo. El contenido de la presentación es este. Primero, les voy a hablar sobre la definición de qué es la seguridad alimentaria y sus componentes. Les voy a dar una introducción. Panoramas internacionales y nacionales sobre qué es la seguridad alimentaria en el mundo y en México. Y al final, quisiera hablar un poco sobre la industria alimentaria y cuál es su papel. Este, dentro de la seguridad alimentaria y al final vamos a cerrar la plática. Quisiera, esta diapositiva la voy a leer tal cual, porque quisiera que se grabara un poquito el concepto de seguridad alimentaria, que en inglés el término es food security. Y la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Pareciera un poco un término utópico, porque si se dan cuenta que existe todo eso en todo momento para todos, pues finalmente es un reto enorme, tanto de producción, tanto de accesos, tanto de estabilidad. Entonces, es un problema que tiene como fundamento el derecho básico a la alimentación que tienen los humanos. Hay un revoltijo ahí un poquito grande entre términos sobre la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y la inocuidad alimentaria. Incluso en muchos términos en inglés se confunde food security con food safety y son completamente diferentes. No debe confundirse la seguridad alimentaria con la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos y de sus países o uniones de Estado a definir sus políticas agrarias alimentarias sin dumping frente a los países terceros producidos de forma sostenible y ecológica. Y, por otra parte, la inocuidad alimentaria o food safety es garantizar la máxima seguridad posible de los alimentos libres de peligros físicos, químicos y biológicos. Entonces, cuando hablamos de seguridad alimentaria, estamos hablando de asegurar la alimentación de la humanidad. ¿Qué implica cuando no hay seguridad alimentaria? Implica que cuando las personas no están bien alimentadas, sufren hambre o están mal nutridas, hay una deficiencia en los desarrollos físicos y cognitivos. Por lo tanto, esto genera una baja productividad y está ligado a la pobreza. Entonces, como verán, vamos a tocar esferas sociales tremendas de conflictos que han formado parte, al menos de lo que yo he escuchado desde siempre. ¿Qué fue lo que dio inicio a este concepto? Bueno, el mundo siempre ha estado cambiando. Sin embargo, a partir de la industrialización en el mundo, por supuesto que se dio un acelere de cambios tremendos, muy benéficos en muchos sentidos, pero también que han afectado mucho las condiciones del entorno y de la humanidad. Primero, la sobrepoblación en el mundo es un conflicto que presiona a los estados para acelerar cualquier cambio que deba haber. Y normalmente, cuando se toman decisiones bajo una presión y un aceleramiento, es difícil que se logre cambiar la situación. Eso ha provocado que se tomen decisiones como sobreexplotar la tierra, sobreproducir alimentos, sobrepoblar ciertos lugares. Y ha provocado también problemas de migración, de malnutrición, y sigue habiendo hambre y pobreza en el mundo. Además, hemos llevado a un límite ambiental los grados de contaminación que se han generado a través de las industrias. Y otra cosa que ha crecido, la desigualdad en el mundo. Pareciera un tema que realmente va demasiado tocado, demasiado ha habido, pero pareciera que no, que a pesar de que se escucha todo el tiempo, ya hay un completo desinterés en entender qué pasó y de qué manera se puede solucionar la desigualdad en el mundo económico y social provoca muchos daños. Y todo esto se los comento porque ustedes, al ser ingenieros, van a formar parte de la producción de alimentos y necesitan de una población que los consuma. Pero si esa población no tiene forma de consumirlos, ustedes no van a tener un trabajo o no van a tener un que hacer en este mundo. La globalización, que es un tema que se puede discutir ampliamente, ha traído completos cambios fabulosos al mundo, ¿no? Poder conocernos, poder conocer otras culturas, poder industrializarnos incluso, poder intercambiar conocimientos culturales, eso es fascinante. Sin embargo, la parte comercial de la globalización no ha favorecido a todos los países y eso lo tenemos muy claro. Entonces, cuando vienen todos estos cambios de golpes, principalmente en el siglo XX, muy poquito tiempo para tantos cambios, se notan entonces diferentes tendencias de consumo de alimentos en el mundo. En lugares como Asia, donde antes la carne no era un producto de primera necesidad, ahora lo es. ¿Por qué? Porque está ligado a un cambio de cultura de la gente. Tenemos la ventaja ahora de poder tener alimentos de prácticamente cualquier lugar del mundo en diferentes épocas del año, sin entender a veces que el tenerlo en nuestras manos implica todo un trabajo político, social, industrial, que tiene cierto impacto y al ser tanto acumulado, pues va a terminar en un problema y en crisis, en crisis alimentarias, en crisis económicas. Y aunque estos panoramas suenan muy tristes o abrumadores, deben ustedes afrontarlos porque van a formar parte de ese mundo. Entonces, varias organizaciones internacionales, las ONGs, están unidas en la lucha o en la búsqueda de solución de ciertos problemas. No vamos a discutir realmente si el trabajo de estas organizaciones es real, si está basado muchas veces en cumplir con estereotipos de estoy salvando al mundo y no lo salvo al mismo tiempo. Eso es cierto. Pero a un lado de eso vamos a enfocarnos al tema de seguridad alimentaria únicamente. Y se han propuesto muchos cambios que han ayudado a mejorar la situación de muchas personas en el mundo. Pero el concepto de seguridad alimentaria, que está conformado por cuatro dimensiones importantes, que son la disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad, no se ha logrado. Les voy a explicar cada una de las dimensiones. La disponibilidad se refiere a que debe haber alimentos suficientes. Es decir, debe haber una disponibilidad física de esos alimentos. Y ahí estamos hablando de cuestiones productivas. En cuestiones del acceso, se refiere a que todo individuo o todo hogar debería tener acceso físico y económico a esos alimentos. La utilización se refiere a la utilización biológica de ese alimento. Es decir, nos alimentamos principalmente para estar vivos. No para cumplir modas o para vernos más bonitos. O sea, la finalidad de un alimento es que nos nutra para estar vivos. Y entonces ahí implica cuestiones de nutrición, de calidad, de inocuidad. Y la otra esfera o dimensión que está implicada en la seguridad alimentaria es que esto debe ser estable. Es decir, todo el tiempo. Mucha gente confunde que es que la comunidad rural de Puebla en la sierra sí están en pobreza, pero tienen muchas ayudas del gobierno. Bueno, ciertamente hay muchos apoyos y muchos programas sociales alrededor del mundo que contienen, que forman parte del desarrollo de las personas. Pero si estos proyectos no son constantes y si cada sexenio cambian o cada año o cada mes, entonces eso no quiere decir que estés asegurando la alimentación de las personas. Lo único que estás haciendo es calmar o crear un ambiente de seguridad alimentaria en cierto periodo muy corto de tiempo. Por lo tanto, no se le puede llamar que estamos en un estado de seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria entonces implica demasiados temas dentro y viéndolo desde sus cuatro dimensiones, disponibilidad, acceso, utilización y estabilidad, podemos encontrar en la primera, lo más importante, la productividad de alimentos. Que implica también muchas soluciones que deben de marcarse en cuanto a los sistemas productivos, ya sean agrícolas, ya sean industriales, etcétera. Implica planeaciones estratégicas y modelados matemáticos del comportamiento de la población y sus tendencias de consumo. En cuanto al acceso, estamos hablando de que debe haber análisis de mercado, intervenciones, gobernanzas e instituciones implicadas. ¿Por qué? Porque el que alguien pueda consumir un alimento depende de la situación política que esté viviendo en el momento. En la utilización, pues, está la nutrición, la inocuidad y la calidad. Y con la estabilidad estamos estudiando entonces un tema importante que son las políticas públicas. Las políticas públicas son los modelos de trabajo que tiene cada gobierno al llegar a su periodo. Es decir, una cosa es lo que yo digo en campaña, que estoy hablando de lo que voy a hacer, pero ya que instalé un gobierno, debo de ejercer esas políticas públicas que impliquen los temas que yo promoví durante mi campaña para que sean efectivos. Si solo se habló, si solo se dijo, si solo fue un planteamiento teórico, no sirve de nada. Por lo tanto, la seguridad alimentaria implica tres ejes principales de trabajo. La investigación, el diagnóstico y la intervención. ¿Quiénes forman entonces parte o quiénes tienen papel dentro de la seguridad alimentaria? Bueno, pues, todas las personas, en realidad, porque todos consumimos alimentos y, de alguna manera, todos formamos parte de esa cadena de suministros de alimentos. Están, por ejemplo, los agricultores y también estoy implicando agricultores. Estoy implicando gente del campo, técnicos, asesores, cooperativas. En cuestiones de procesos están los ingenieros en alimentos, están los técnicos, empacadoras, plantas, los operadores, están los distribuidores también, que pueden ser los mercados o establecimientos, restaurantes. Está el Estado. Implica movimientos campesinos que forman parte de los gobiernos. Están las políticas económicas, las políticas públicas, los consumidores finales, que pueden ser las personas o las industrias, los individuos, familias. Y ahí implican también sistemas de conservación. Las organizaciones también están implicadas. Las instituciones académicas, los investigadores, los estudiantes, etcétera. ¿Cuál es el panorama internacional? Bueno, el concepto de seguridad alimentaria lo desarrolló la FAO en la cumbre de la alimentación en 1996. Después de haber vivido las crisis económicas de los ochentas, fue obvio que después de una crisis económica viene una crisis alimentaria y de salud. Entonces, se decide abordar este tema basado en que todas las personas del mundo tenemos el derecho de tener acceso a alimentos sanos y nutritivos. Y que los problemas relacionados con el hambre, la malnutrición, pues es un problema que debemos de resolver entre todos, para todos. Sin embargo, este es el panorama internacional. En el año 2019, 690 millones de personas sufren hambre crónica en el mundo. O sea, somos 8 mil millones de personas en el mundo y de esos 690 millones están sufriendo hambre. Y no es un tema que se aborde nada más como una plática en un documental de National Geographic o si te metes a Netflix y ves un documento sobre una catástrofe. No, esta es la realidad. La gente está sufriendo hambre. Y esa hambre está relacionada con diferentes problemas. El mayor de los problemas es la sobrepoblación. Y los lugares donde más se sufre hambre en el mundo es Asia, África, Sudamérica y Norteamérica. Pero Norteamérica, les aclaro, es por México. Geográficamente nos tocó estar ahí y pues eso nos incluye en las estadísticas. Si este comportamiento sigue de la manera en que ha venido aumentando, para el año 2030 habrá casi mil millones de personas sufriendo hambre en el mundo. Eso es ilógico. En un mundo donde Elon Musk plantea una vida en el espacio y sigue habiendo hambre en el mundo, pues estamos hablando de una crisis no solo política, estamos hablando de una crisis humanitaria. ¿Por qué hay este desequilibrio en el mundo? Bueno, porque por un lado hay carencias y por otro lado hay excesos. ¿Qué carencias hay? Pues hay hambre, hay desnutrición, hay muchos cambios agresivos en el entorno y lejos de parecer una moda el tema del cambio climático, sí es un problema el agotamiento de los recursos. Otro problema muy grande es el de la migración y la pobreza, por supuesto. ¿Qué excesos hay en el mundo en comparación de las carencias? Pues hay mucho desperdicio de alimento, la gente padece obesidad, hay explotación insostenible de recursos naturales no renovables, hay sobrepoblación y hay mucha desigualdad. Entonces, ante este mundo, pues durante los años 50 se planteó como solución que si había mucha hambre en el mundo, pues habría que producir más alimentos, había que abrir tratados comerciales para que entonces hubiera más diversidad de productos en los mercados, habría que modernizar sistemas agrícolas, habría que invertir más, todo esto ligado a un concepto del neoliberalismo. Sin embargo, hasta ahorita, 2020, sabemos que el hambre no se ha erradicado, que la pobreza sigue siendo un problema, que la desnutrición sigue siendo un problema. Por lo tanto, quiere decir que el problema de la inseguridad alimentaria en el mundo no está basado en la productividad, sino en los accesos. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hambre en el mundo, y grábanselo bien chicos, tiene causas sociales, no productivas. Es muy triste que hablamos, o sea, causas sociales se refiere a que son decisiones. ¿Sí? Tomadas por uno mismo o por alguien más. Y a pesar de que se modernizaron los sistemas agrícolas, por ejemplo, el 75% de los alimentos que consumimos provienen de sistemas convencionales, es decir, no modernizados. Es decir, en el mundo se come más gracias al campesino que a la industria. Y esto es un detonante para entender cómo funciona un poquito la industria alimentaria de la que ustedes van a formar parte. En el común panorama nacional, estos datos son de la Coneval. Aunque sí se observa que en México la población ha pasado de una pobreza extrema y de hambre crónica a un poquito de menos hambre y a un poquito de menos pobreza, la población sigue estando vulnerable. Y la población más vulnerable resulta ser gente que pertenece a comunidades rurales, indígenas, niños, adultos mayores y mujeres. Al mismo tiempo que hay en las zonas urbanas, hay un tremendo alboroto con temas de sobrepeso y obesidad y desperdicio de alimentos en nuestro país. Y esto se incrementa conforme avanza el crecimiento poblacional. Aún cuando las planeaciones de los gobiernos reconocen que existen estos problemas, es decir, lo saben y lo establecen en sus políticas, no están dirigidos realmente a atender, o sea, sí se atiende la malnutrición, pero no se atiende la obesidad. Sí se atiende la pobreza, pero no se atienden los accesos. Entonces, hay un conflicto ahí de cómo resolver todo este panorama. Y por una parte, el gobierno invierte mucho dinero en los sistemas de salud, pero los sistemas de salud están llenos de personas obesas, de personas con enfermedades relacionadas a los malos hábitos alimentarios, con un exceso de consumo. Y al mismo tiempo, en la fila de atrás, hay niños que están sufriendo desnutrición. Realmente eso no debería ser posible, ni deberíamos permitirlo como sociedad. Otro problema que hay muy grande en el mundo, y esto no va enfocado a un tema de moda, que es el feminismo. O sea, las condiciones de trabajo y de vida nunca han sido fáciles para quienes están en pobreza, en condiciones de pobreza. Y menos las comunidades en pobreza rural, que son productores. Es decir, sufre más hambre la persona que produce alimentos naturales en el mundo. Eso es muy ilógico. Y eso es por un problema económico. Y aparte, las mujeres en las comunidades rurales viven, en muchos sentidos, un abandono. ¿Un abandono por qué? Porque no son tomadas en cuenta en un proceso de decisiones que las afectan. Existen muchas mujeres haciéndose cargo, además de la producción de alimentos, se hacen cargo de sus familias, se hacen cargo de qué van a comer, se hacen cargo de sus nuevos familiares. Y muchas veces son abandonadas por el esposo o los hijos que deciden emigrar para encontrar un mejor trabajo. Y aún quedan más vulnerables todavía de lo que estaban. Y muchas mujeres en edad fértil están sufriendo hambre y malnutrición cuando van a traer un nuevo ser humano a la vida. Y ese nuevo ser humano va a traer problemas, va a tener entonces deficiencias de desarrollo, va a tener problemas de salud que el gobierno va a tener que atender al final. Entonces, esto con todo un ciclo vicioso tremendo de problemas. Y por otra parte, los hombres. También para los hombres es una situación muy compleja. En el hombre recae un trabajo sumamente pesado físicamente y de esfuerzo, de mal comer, de incluso sacrificar un poquito de su desarrollo personal con tal de que su familia esté bien. Entonces, encontramos que hay muchos desequilibrios, muchas desigualdades. Y estos chicos, se los comento porque realmente el panorama sí tiene un efecto grave en el país. Somos casi 128 millones de mexicanos. Y de esos, casi el 24% están viviendo en pobreza alimentaria. Es decir, no pueden comer bien todos los días. Y además, el casi 13% sufre desnutrición crónica. ¿Quién en el mundo puede vivir así? Y esto es a consecuencia de muchas cosas, entre otras, de una deficiencia de los estados para atender esos problemas. Si bien cada quien es responsable de su vida y de las decisiones que toman, necesitamos que se generen condiciones para que las personas puedan desarrollarse. Hablando de las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria. En México, vamos a revisar la plataforma de la seguridad alimentaria y nutricional de los estados latinoamericanos y el Caribe, donde les voy a mostrar esto. Es un poquito el panorama de cómo estamos a nivel en indicadores. Nada más. Aquí, por ejemplo, podemos ver que el empleo relacionado a la agricultura, porque no es que se emplea a la gente, más bien se refiere a quienes trabajan como agricultores, ha ido disminuyendo en nuestro país. Y eso es un poco curioso cuando somos un país altamente productivo, hablando de sistemas agrícolas. El trabajo de la industria también ha decaído mucho. Entonces, la idea de que la industria salva al mundo porque genera empleos, o sea, es súper cuestionable ese concepto. Y lo que sí ha crecido más es la necesidad de servicios. Por supuesto, porque incrementa la población. Sin embargo, las tasas de desempleo siguen predominando en números de mujeres desempleadas. Otros sectores en los que invierte el gobierno, pues es en protección social, en la educación, en la salud. Pero todo este presupuesto se va a atender problemas que tendrían relación, si se atendiera antes, la relación alimentaria con la población. En cuestión de disponibilidad, bueno, ¿qué es lo que más se consume, más disponible en nuestro país? Esos son los cereales. Por supuesto, de ahí el más importante es el maíz, pero no solo para ser consumido por la población. Muchas veces este maíz es para dar alimento a los animales de ganados que pueden ya sea ser destinados a la producción de alimentos cárnicos o para producción de leche o como animales de trabajo. Eso sí es un problema, además, ambiental, porque entonces el campo destinado a la producción de alimentos humanos pues está siendo explotado para ser el combustible de otro sector. Eso es completamente irracional en un país donde tenemos tanta biodiversidad y con tanta posibilidad de apoyar a un sector agropecuario tremendo. En cuestión de acceso, bueno, pues, la pobreza y la indigencia es evidente en el país. Tenemos que salir a la calle para verlo simplemente. Y en cuanto a la inflación alimentaria, eso sí ha bajado. Es importante que sepamos de esto porque cuando ustedes llegan a la industria alimentaria y manejen costos de producción o están en el área comercial, bueno, ustedes van a tener que estar revisando la bolsa de valores de Chicago, van a estar teniendo que revisar cómo está el precio de los alimentos en el mundo, qué compro, qué no, cómo puedo hacerlo. Y ese jugueteo es el que estamos viendo replicado aquí en estas gráficas sobre la pobreza y su relación con la alimentación. ¿Por qué? Porque obviamente cuando los precios incrementan, la población se ve más limitada. Y ahorita, hablando de lo que estamos viviendo con el coronavirus, mucha gente ahorita veo en redes que está sorprendida y dice, no, es que hoy dos Méxicos están batallando de maneras distintas, regresan a clases. Yo no entiendo por qué teníamos que llegar a una crisis para que la gente se diera cuenta que hay pobreza en el país, o que hay hambre, o que hay desempleo, o que la mayor cantidad de empleos que hay en el país son informales. No era necesario llegar a esta crisis y poner en redes fotos de niños muriendo. Eso siempre lo ha habido. Y la verdad solo forma parte de un mainstreaming el que estemos compartiendo eso. O sea, esta situación no es un juego y las personas que están sufriendo hambre no están en Facebook viendo si alguien se comparece de ellas o no. Ni siquiera pasaría eso por su cabeza. Entonces, tocando ese tema, les pido que ante la situación del coronavirus observemos cuánta vulnerabilidad hay y cuánta debe ser atendida. En cuestión de utilización biológica, bueno, pues ahí están los problemas, ¿no? Desnutrición, sobrepeso, obesidad, donde la obesidad predomina en las mujeres y vuelven a ser un sector súper vulnerable. Porque ellas son las encargadas de la familia y si la mamá se enferma por algo crónico relacionado a sus malos hábitos de consumo, ¿quién se hace cargo de la familia si ella es la que dirige y la que mantiene? En cuestiones de instalaciones sanitarias, sabemos que hay muchas carencias en cuanto a acceso a condiciones higiénicas de vivienda, de servicios, de transporte y eso incrementa riesgos en la salud, por supuesto. No importa si entonces estás consumiendo alimentos de calidad, si tu entorno no tiene las condiciones salubres para que tú te desarrolles adecuadamente. Y de lo más triste que hay, el sobrepeso en menores de 5 años. ¿Por qué un niño está tomando Coca-Cola? ¿Cómo lo permitimos? Y somos los adultos alrededor de los niños los que permitimos eso, ¿no? Los papás, los maestros, los abuelos, los que los vemos, quien le venden la tiendita, eso. O sea, eso está muy mal. Y con generar alimentos debe entonces pensar, ¿qué le estoy ofreciendo al público en general? ¿Quién está pensando en ese sector? Por supuesto, quien decide consumirlo es quien lo compra. Pero también lo compran porque eso hay. Entonces, si yo ofrezco algo diferente, entonces la gente va a cambiar sus preferencias también. Y en cuestión de estabilidad, pues tenemos, incluso acá afectan circunstancias naturales como el que haya terremotos o el que haya huracanes en ciertas zonas. Afecta entonces la seguridad alimentaria del país. ¿Por qué? Porque esto lleva a crisis y hay que tratar temas de refugiados, hay que tratar temas de donaciones. Y todo esto genera uno completamente desorden en la estabilidad de la seguridad alimentaria. Y el problema aún más grave. La importación de alimentos a México excede los niveles de productividad del país. Es decir, no se está produciendo en el país lo suficiente para no necesitar de las importaciones. Pero entonces, si el gobierno tiene dinero para apoyar ese dumping que hay en el tratado de importación, ¿por qué no mejor se lo da al sector agroalimentario? Y entonces innova, fomenta, fortalece a la nación. Obviamente esto es porque tenemos los tratados de libre comercio que no, en ningún sentido, van a favorecer al país. Y bueno, esto se ve reflejado en que, pues se importa leche en un país que se produce leche, pero no da la productividad de leche fluida para alimentar a la población. Así que se importa suficiente cantidad de leche en polvo, por ejemplo. Se importan demasiados cereales, entre ellos el maíz, es de los que más importa. Y la exportación de alimentos disminuye. Y somos un país súper productivo. Entonces, regresando a la presentación, ese es el panorama nacional que no quiero que sea como un escándalo, pero sí quiero que esto lo sensibilice ante el panorama y digan, ¿qué voy a hacer yo para cambiar ese mundo, o para cambiar el país, o para cambiar esta realidad? Ha habido mucha gente y muchos movimientos que son soluciones a esos problemas. Algunos de ellos en un panorama súper general, es por ejemplo al nivel de hogar. Mucha gente opta por tener huertos familiares. Entonces, una compañera de la maestría está haciendo un trabajo muy bonito para evaluar el nivel de nutrición asociado al consumo de huertas familiares. Es decir, ok, ya tengo yo mi huerta en mi casa. ¿Qué tanto me está nutriendo, en realidad? Porque si no, pues no me estoy trabajando y explotando recursos sin tener un correcto aporte nutrimental, ¿no? Eso es un tema muy interesante. Otra de las soluciones que se ha planteado es la agroecología. Agroecología, y estoy hablando solamente de sistemas agrícolas, es una forma de producir alimentos un poquito más amigable con el ambiente y que engloba muchas prácticas sostenibles que pueden ser favorables para el entorno. Otro ejemplo es el manejo de los residuos. Yo sugiero que se vayan haciendo buenos amigos de algún ingeniero ambiental porque créanme que van, pues lo más seguro es que trabajen juntos en proyectos porque ya no hay cabida a procesos que no sean sostenibles en el mundo. Y esto incluye, por supuesto, el manejo de los residuos. La implementación de energías limpias. ¿Cómo controlar hábitos de consumo? A mí me encantó, y esto es completamente personal, ¿no? Me encantó que en Oaxaca se le prohíba a los niños, o sea, la venta a los niños, a los menores, está prohibido los alimentos chatarras. Eso está perfecto. ¿Por qué? Porque no estaba bien desde un inicio. Y no está bien bajo ninguna circunstancia. Y podemos pelear y descubrir todo el tema. No está bien que un niño que tenga 15 pesos en la bolsa se compre una Coca-Cola o unos Chetos. Eso no está bien en ningún sentido. Mejor que se compre una torta de jamón o mejor que su mamá se pare un poquito más temprano, tal vez, y le haga un lunch un poco más nutritivo. Pero no que le dé el dinero y que además en la tiendita de la escuela se compre eso. Eso hace mucho daño. Hace mucho daño a la economía y hace mucho daño al niño. Y entonces estamos hablando que si un niño está mal nutrido, pues estamos hablando que lo más probable es que sea un adulto con deficiencias en su desarrollo. Y eso no le sirve al país. Otra solución son las sinergias de los sistemas. Es decir, no sé si han escuchado, por ejemplo, de las acuaponías. Es un proyecto muy bonito porque tú cultivas alimentos, como en las chinampas antiguamente, en una superficie, un poquito de suelo. Pero ese suelo se nutre y se riega con agua que ha sido utilizada para la producción de peces. Entonces, ya es una forma o una alternativa de al menos gastar el recurso del agua, pero dándole doble ciclo. Y el agua entonces en este momento se convierte en un medio y no solo un recurso de producción. Y eso tiene un impacto enorme. Porque ya estás hablando de que sí, ya estás utilizando agua limpia, agua que se podría utilizar para otra cosa, pero le estás dando un doble uso. Y al menos esa alternativa es súper amigable con el medio ambiente. La integración de civil, o sea, los movimientos sociales, el que haya surgimientos de cooperativas a niveles locales o regionales, eso ayuda mucho porque entonces la gente empieza a ver de qué manera se puede ayudar entre ellas, que eso le hace mucha falta al mundo, para producir, por ejemplo, esta imagen, pues acá son unas chicas que producen café en Chiapas y es una comunidad de mujeres, porque hay muchas mujeres solas allá, porque los maridos se emigraron o son mamás solteras, etc. Entonces trabajan en cooperativa y en comunidad para producir café, producen un café de muy buena calidad y además pues tienen a sus hijos ahí con ellas, unos maestros se acercaron y les dan clases mientras ellas trabajan. Es un sistema muy bonito y eso ayuda muchísimo. Sin embargo, no se puede, no pueden salir adelante solas, si necesita que el gobierno venga y invierta en su infraestructura, ¿no? Otra solución es el emprendedurismo. Esta imagen que apenas se ve aquí es un green truck. Están de moda los food trucks y a mí me parece este ejemplo muy bonito. Está en Inglaterra y este food truck es de unos chicos, es una pareja que en su jardín se pusieron a sembrar alimentos. Y estaban sembrando, obteniendo tanto esos cultivos que dijeron, no, pues vamos a poner un food truck y lo pusieron, pero no tienen un menú fijo. Es decir, sus clientes ya saben que ellos un día pueden tener ensalada de pepino y otro día ensalada de calabaza porque, pues, no siempre hay pepino. Entonces, hicieron un modelo de consumo adecuado a la temporada. Entonces, están obteniendo sus recursos para ellos mismos, para alimentarse en su casa. Y además, el excedente lo utilizan para su green truck. Eso me parece excelente. Porque entonces, no estás abusando de la tierra, ni de químicos, ni de nada para sobreproducir alimentos todo el tiempo, todos los días. Estás adecuándote a lo que existe y la gente les consume. Por supuesto, allá va a salir carísimo una ensalada de pepino, debe costar como 200 pesos. Pero hay gente que sí lo paga. Entonces, pues, también es una posibilidad de ofertar eso en los mercados. Otras soluciones que están siendo muy fascinantes, bueno, me parecen fascinantes, son los biofilms. Y esto es porque es una alternativa un poquito más sostenible que el que un producto lleve un empaque. Y implica mucho desarrollo biotecnológico. Pero me parece muy acertado porque la tendencia va a que dejemos los empaques o que los utilizamos menos. Entonces, esas son buenas soluciones que hay en el mundo. Tampoco es que no se esté haciendo nada. Y, chicos, la importancia de esta plática es principalmente porque todos nosotros somos consumidores de alimentos. Y la segunda es porque vamos o formamos parte de la cadena productiva de los alimentos. En el sector que ustedes se vayan a dedicar, incluso si no fuera relacionado con la carrera, van a formar parte de este ciclo. Y deben de tener esa conciencia, deben tenerlo presente. Porque no es que ustedes sean la generación del futuro. O sea, ustedes ya están creando cambios. Y con sus modelos de consumo están afectando de manera positiva o negativa a un sector. Entonces, debe de haber esa conciencia, pero llevada a la práctica. No solamente expuesta a una conciencia de que comparto imágenes bonitas. O sea, si yo soy muy consciente del mundo y me interesa la paz mundial. Eso, perdón, pero no sirve. O sea, lo que sirve es lo que se hace y lo que se trabaja y lo que se implementa. Por lo tanto, vamos a hablar de la industria alimentaria. ¿Y por qué? Porque es de mucha importancia lo que vamos a hacer con las materias primas o con los productos. Aquí están nuevamente las cuatro dimensiones de la seguridad alimentaria. ¿Ustedes dónde van a estar? Pues en las cuatro. Dependiendo del camino que elijan. En el área de disponibilidad. Bueno, pues van a estar en la producción. Ya sea haciendo investigación. Utilizando ciencias, tecnologías. Formando parte de los procesos. En la cuestión de acceso van a estar en tanto del manejo, el transporte, el transporte, la conservación, la capacitación de operadores, optimización, cuestiones económicas. En utilización, pues vaya, es donde más, ¿no? En el área de nutrición, calidad, inocuidad, donde se aplican las ciencias, normas. Hay cuestiones culturales ahí, me refiero a gastronomía, tendencias, todo, todo lo que implica. Y también en el área de enseñanza, ustedes si dedican a formar nueva gente y capacitada en el tema de la alimentación, ya sea en el área de ciencia o social, vaya, está implicada. Y puede que sí, también algún líder destacado que forme parte de un gobierno, de programas sociales, de organismos del gobierno que ayuden a asegurar la alimentación del país. Entonces, tienen un chorro de posibilidades. Realmente es un panorama bastante amplio en el que pueden entrar. Y yo sugiero que desde ahorita, que tienen todas las condiciones para aprender, se acerquen a los maestros más interesantes que tengan, a los más productivos, a los que más sean entregados en su área. Porque eso los va a definir mucho ustedes como profesionistas. Al final, por supuesto que, dependiendo mucho del área a la que vas, te pueden o no preguntar cosas de tu carrera. Pero lo que más te va a hacer destacar es tu capacidad de resolver problemas en la industria. Les voy a compartir estos casos que son completamente de mi experiencia, lo que observé que no me gustó de las industrias en las que trabajé. Porque también es válido. Yo, este, mis mejores amigos forman parte de industrias increíbles que tienen excelentes trabajos. Y vaya, tengo otros amigos que se dedican al área académica, a la investigación. Yo me fui más por un poquito del área social, porque es lo que más me gusta, no porque lo otro esté mal. Pero dentro de eso, cuando yo estuve en la industria, observé estas cosas que me parecen súper mal. Por ejemplo, trabajé en una procesadora de vegetales, en las que la cantidad de agua que se utilizaba, 12.000 litros diarios, se utilizaban de agua. Para producir el jitomate y la cebolla que ustedes le ponen a su vikingo en el oso. Bueno, una cantidad de residuos desperdiciados y de alimento que se va a la basura, ¿cómo no tienen idea? O sea, ni siquiera tengo las cantidades porque no había forma de pesarlo. Era demasiado, demasiada la cantidad de desperdicio de alimentos. Y para lo que le echas al hot dog. Y para que el tipo de loxo todavía no lo conserve bien y no lo guarde y esté todo sucio el entorno y se tire. O sea, es demasiado. Además, una baja, un pago bajísimo al operador. Pero bajísimo, bajísimo. Las condiciones de trabajo eran en frío completamente. O sea, estoy hablando de salarios que de verdad no sirven para sostener una familia. Y, por supuesto, el dueño sí gana bien. Entonces, eso a mí no me gustó. Y como ejemplo les voy a poner el pimiento. ¿Por qué? Maquilábamos al grupo Alsea, que es el dueño de Domino's Pizza. Bueno, no es el dueño, o sea, es quien maneja Domino's Pizza en México. Nos pedía pimiento para las pizzas. Bueno, de esos pimientos requerían ciertos estándares de calidad que implicaban tamaño, firmeza, color, dureza. Y, obviamente, cierto grado de inocuidad fuera que nos lo compraran. Entonces, ellos nos entregaban su ficha técnica de qué querían y nosotros les entregamos tal cual el producto. El 35% del fruto del pimiento se iba a la basura. ¿Por qué? Porque eran las colitas, era la parte gordita, la parte infladita, que no iba en los requerimientos ni era aceptado por ninguna razón en el pimiento que nos marcaba. Bueno, ahí va el 35% del producto. Luego, se pagan sueldos muy bajos en la procesadora y es un trabajo súper pesado estar cortando ese pimiento adecuado para que entre a la cortadora grandota y lo haga rajitas. Y, obviamente, ustedes saben, cuando utilizas una máquina, pues no es tan eficiente siempre, aunque tenemos muy buena máquina. La máquina genera otra cantidad de desperdicio en los cortes que va haciendo porque, pues, la rajita no siempre medía de 3 a 7 centímetros. A veces medía menos, 2 centímetros, 1. Y eso no le sirve al CEA. Y te regresan el producto si se lo entregas. Entonces, eso se desperdicia. Otro 15% desperdiciado. Llevamos la mitad del producto desperdiciado. Toda la agua que se utiliza para procesarlo, para que salga limpio, sus enjuagues, soluciones desinfectantes y todo. Perdón, pero para que acabe en una pizza de dominos y que la gente lo vea en su casa y lo tire a la basura, estamos formando parte de algo que no está bien. Y se puede componer, se podría componer, pero depende mucho trabajo, mucho trabajo primero mental de querer cambiar y después de modificar todo un sistema que no está adecuado. A mí, este ejemplo me gusta para que entendamos hasta dónde repercuten las cosas, ¿no? Y ustedes saben que dominos no es que vaya a ser una entrada económica para nuestro país, es una entrada económica para una marca americana. ¿En qué sentido estamos haciendo eso? Y todo el esfuerzo y todo lo que se hizo para obtener el pimiento bonito, toda la tierra, el agricultor, los recursos, el medio ambiente, los derechos humanos, todo para que acabe en una pizza. Perdón, pero a mí no me parece para nada necesario. Otro ejemplo, en una comercializadora de insumos para lácteos. Ellos importaban insumos de derivados lácteos como lactosa, suero, etcétera. Y lo utilizaban aquí para mezclarlo y hacer, vender ciertas mezclas para diferentes mercados. Es decir, hay mercados que demandan productos de muy alta calidad y otros de muy baja. Y entre los que demandan muy baja están, por ejemplo, los sistemas alimentarios de DIV, que pedían leches con 14% de contenido de proteína en la leche, 14%. Todo lo demás se llenaba con lo que ustedes quisieran, con toda la lactosa que había disponible, con todo. O sea, y eso era para el DIV. Estás hablando de que el gobierno pedía una leche para nutrir a la población, en una época de campaña, por supuesto. Y terminaba haciendo eso, para cuatro vasos de leche. Y la producción costaba, no sé, un peso a la empresa, ¿no? Y se ganaban millones en eso. Todo esto se los comento porque sí es alarmante. Trabajan sin normas, no tienen una organización de institución. Y sus formulaciones, o sea, ¿cómo están permitiendo eso? No, o sea, yo reflexionaría mucho sobre qué papel estamos teniendo ahí. Otro sector, el de restaurantes, hay un pésimo manejo higiénico, o sea, no hay manejo higiénico de los alimentos en los restaurantes. Métodos de conservación, o sea, y restaurantes súper caros en Puebla, ¿eh? O sea, muy poca inversión en la cocina, donde dirigen chefs reconocidos a nivel de la ciudad y están en el concurso del chen y nogada y todo eso. Pero si van a hacer eso en sus cocinas, tienen muy poco interés por hacer las cosas bien. Y, chicos, les doy estos tres ejemplos porque en los tres trabajos en los que yo estuve, habían estado antes de mí o están ingenieros en alimentos de labor. Mi sugerencia es que si vamos a salir tan preparados con la universidad, ya nos súper preparó, nuestra familia hizo un súper esfuerzo, ¿para qué terminemos haciendo esas cosas? No me parece correcto. O las cambiamos o no formamos parte de eso, sugiero. Cada quien puede decidir. Pero me parece que no es lo que nos enseñan en la escuela y no entiendo entonces por qué tanto tiempo invertido en nuestra educación para que acabemos haciendo lo mismo. Los mismos manuales, nadie actualiza registros, nadie sirve realmente los controles de calidad, ya se ven súper viciados esos modelos de producción. Los ingenieros que están a cargo no saben de costos, no saben de recursos, no tienen buen trato con el personal. Eso es otra. El que vayamos a dirigir al personal no nos implica ser gendarmes, ¿no? Es toda una cadena de sistemas que están mal. Y ninguna de estas empresas estaba dirigida por alguien del sector de alimentos, es decir, estaba dirigido por alguien interesado en incrementar sus recursos. Por lo tanto, no hay un interés real ni entendimiento de cuál es la gravedad en torno a la alimentación. Por otra parte, están las empresas que sí cumplen con normas, que sí cumplen con procedimientos, que tienen impecables desarrollo de proyectos y son fascinantes. Pero, pues, sus productos no van a salvar al mundo, ni mejoran la calidad nutricional, ni siquiera, ni siquiera a mi parecer vale la pena que se haga tanto esfuerzo para producirlos. Son empresas, son empresas igualmente multinacionales, son empresas que son súper bonitas. Yo participé en un curso de, pues, de selección de Unilever para trainees. Me encantó. O sea, llegas a las oficinas, están padrísimas, te regalan helados, ven en Jerry's todo el día. ¿Quién no va a querer trabajar en un lugar así? Estas empresas sirven perfectas para que tú aprendas, te profesionalices y veas cómo hacen sus procesos, qué modelos utilizan, qué sistemas manejan. Eso está padrísimo. Pero recordemos que estas empresas también tienen su lado oscuro y eso es real. No es una campaña en contra, no es algo que no sepamos, esto es real. O sea, Coca-Cola tiene campañas de difusión preciosas, artistas contratados, todo el mundo ahí para que se vea divino. Sí, pero terminas haciendo Coca, se va el agua del mundo en producir Coca. Y aunque está muy padre el desarrollo e innovación de productos, pensemos bien, ¿realmente es necesario que consumamos estos productos? ¿Les parece a ustedes rico, por ejemplo, más rico un pan bimbo que una torta? No, bueno, al menos a mí no. No me gusta esa sensación chiclosa y todo, y por más que le cambien al empaque y si le ponen al osito bimbo, no. Realmente yo prefiero comerme algo mucho más nutritivo, más local, todo, porque realmente el que exista en estas industrias no son vitales para nuestra nutrición. Sí, sí generan muchos empleos, eso es otra cosa, sí. Pero la parte fundamental de qué alimentos das al mundo, tampoco. Starbucks tiene una campaña padrísima de que utiliza el café local, ¿no?, de los lugares donde se instala. Por favor, está precioso y es fascinante entrar al Starbucks, pero ellos no están salvando a ninguna comunidad rural. Ustedes como ingenieros van a tener muchísimos conocimientos en su cabeza para desarrollar productos y para procesarlos, cuestiones relacionadas con inmunocuidad, con biotecnología, con normatividad, este, con diseño y modelado en matemáticos, que también es otro tema fascinante, van a poderse dedicar a la investigación o a la industria completamente. Lo que yo les estoy planteando a la industria es para que ustedes conozcan un panorama, no para que se asusten o no la quieran, o sea, sería increíble que un ingeniero en alimentos de la UAP llegara a modificar las empresas donde yo estuve, ¿no? Vaya, yo renuncié mejor antes que intentar algo, pero vaya, habrá alguien que sí sea capaz de cambiarlo, ¿no? Con el emprendimiento, con todo lo que va a tener que hacer, puede dedicarse al área, a la disciplina científica prácticamente que desee. Eso es muy útil y yo sugiero mucho que se identifiquen qué es lo que más les gusta y que recuerden entonces cuál es la relación entre eso que les gusta con la situación del mundo que se está viviendo. Si ya existe a lo que se van a dedicar, como esto que les estoy contando, bueno, entonces pueden mejorarlo, pueden intervenir, pueden rediseñar, pueden implementar, pueden actualizar, lo que sea. Bueno, en cuestión operativa, vaya, hay todo un trabajo que hacer para cambiar las prácticas convencionales a sustentables. Ya no es un tema de moda, la sustentabilidad ya es una exigencia con la que se va a tener que cumplir el tipo de industria que sea. Y aunque en México tarden ciertas cosas en llegar, nos va a llegar el momento en que las prácticas que se hacen dentro de la industria van a tener que cambiar sí o sí o no va a haber un futuro para esas industrias, ni para esos empleos, ni para esos comerciantes. Se pueden trabajar sobre las estrategias, optimizar procesos, se pueden crear procesos limpios o modificarlos un poquito aunque sea utilizando tecnología en el manejo de los alimentos, vaya, lo que les comenté, ¿no? Ahorita la tendencia es un empaque, es todo un zero waste, todo, no voy a decir orgánico porque el orgánico a mí me parece un tema completamente cuestionable porque las marcas orgánicas a mí sobre todo me parecen eliquistas y las marcas y las personas que realmente producen orgánicos no tienen cabida en ese mercado. Pero bueno, toda la cuestión de empaque es un boom, la tendencia es que no haya tanto empaque o que el empaque que hay pueda tener un nuevo uso o que el empaque que hay tenga un diseño tal que yo lo pueda adaptar a mi vida, a mis necesidades, etcétera. Por ejemplo, muchas cafeterías en Nueva York, donde allá la gente no come en casa, o sea, la gente compra su comida. Entonces, tienen estos restaurantes donde tú llegas ya con tus, son tus tuppers que ese mismo lugar te da, tú pagas una renta como el envase retornable de la coca. O sea, tú pagas tu importe, te llevas tus tuppers llenos, te comes tu comida y se los regresas y ellos los limpian. A mí me parece que ese es un sector súper padre para pensar en un lugar especializado a la limpieza de empaques porque ya, si los restaurantes tienen buen manejo, ¿no? Bueno, pues ya, pero en esa cuestión de empaque se puede innovar muchísimo. Se puede innovar en cómo diseñar nuevos supermercados, que no sea necesario una estantería gigante de productos o de cajas o de plásticos. Se pueden hacer muchos trabajos ahí, manejar todos los sistemas de transporte de alimentos que requieren ciertas condiciones como el enfriamiento o bajas presiones para que el alimento se conserve. También puede uno intervenir ahí en el manejo de sus productos. Hay muchas industrias que no saben qué hacer con todo lo que sale de ellos. Ya no saben qué hacer desde compostas hasta todo un proceso nuevo de reciclaje y reutilización de esos materiales. Es súper, súper amplio ese cambio, estoy hablando de que ya existe. En cuestión de, por ejemplo, no sé si ubican mercados sustentables como el mercado TAMEN y cosas así, hay muchísimos puestos de gente que en su casa hace mermeladas y cosas así, y así las ven. Yo creo que ahí es un campo donde pueden entrar ustedes para asesorarlos y que sus condiciones de proceso sean inocuas, que tengan un buen etiquetado. Pueden ya ustedes ofrecer muchos ese servicio para ir probando qué les gusta. En cuestión de diseño, pues, las nuevas tendencias, los mercados, deben de conocer ustedes bien a su mercado y evaluar qué tan bueno o malo o eficiente o sostenible o nutritivo va a ser el alimento que ustedes diseñan. Y, por supuesto, el emprendimiento implica mucha innovación y mucha profesionalidad de su parte. Sugiero que trabajen mucho si ustedes quieren formar parte de eso. La responsabilidad que creo que compartimos todos como ingenieros es entender que los productos tienen un valor agregado y puede utilizarse a favor dentro de la industria. Podemos integrar sectores vulnerables en el trabajo operativo o en el trabajo de diseño o en el trabajo de insumos. Se puede diseñar de manera sustentable. Se pueden utilizar recursos como medios, como lo que les comenté de la coponia, para no solo gastarlos. Debe haber un trato humano ante las personas. Sea el puesto que ustedes lleguen a tener, que ojalá sea el más alto y el de más potencial. Pero recuerden que deben de tratar de manera humana a la gente. Deben ser líderes. Tener la completa iniciativa y no esperar a que alguien más lo haga. Deben conocer sus mercados. Promover la justicia social. Y eso no es un tema exagerado. En serio debemos de promover una justicia social. Y a la hora de difundir información, que sea información lo que salga de nuestras bocas, de nuestras publicaciones, de nosotros. Que sea información no cochinada de Facebook ni nada de eso. Que seamos originales en los diseños que hagamos. Y que estemos conscientes de los problemas sociales, pero que hagamos algo al respecto. Los maestros que se roden de quien más saben, sus maestros tienen una alta capacidad tremenda de publicación, de generación, de todo. Lean sus trabajos, lean en qué están involucrados y verán que pueden llegar a hacer cosas fascinantes. Para representar dignamente a la institución en la que ustedes están. Porque les recuerdo, yo vi el nombre de ingenieros en alimentos de la UAP. En las cosas que estaban mal. Y no puedo creer que los mismos maestros que me forjaron a mí, los forjaron a ellos y que ellos no hicieron nada. ¿Me entienden? Y sobre todo, aprovechen el estatus de estudiante que tienen. Estando en la universidad, hagan todo lo que la universidad tiene. Hagan intercambios, por favor. Váyanse a congresos. Váyanse a cualquier lugar del mundo. Nacionales, internacionales. Publiquen. Váyanse a congresos. Hagan lo que sea con tal de aprender y mejorar. Porque todo eso los va a formar como profesionales. Y les recuerdo, por favor, que somos ingenieros en alimentos. Estamos haciendo alimentos. La gente se los va a comer. Y comer es un acto político, social, económico y cultural. Por favor, que no se les olvide eso. Aquí les dejo mi correo por si tienen alguna duda, si tienen algún interés. Y les agradezco mucho a los chicos del SENA. Y a todos ustedes su tiempo y su atención. Muchas gracias, ingeniera, por el tiempo que invirtió para esta presentación. Estoy segura que a muchos de mis compañeros les será muy útil. Tenemos dos preguntas que nos dejaron. Para usted, si nos las podría contestar. Permítame un momento. Sí, pero no me hables de usted. No estoy tan vieja. Es la costumbre. ¿En dónde puede encontrarse un mayor desabasto en cuestión a la seguridad alimentaria? ¿En las comunidades rurales y de población indígena? ¿O en los llamados cinturones de miseria de las zonas urbanas? Pregunta súper buena. ¿Quién es más pobre, no? ¿Quién come menos? ¿El pobre de la ciudad o el pobre del campo? En la ciudad es donde más se dan problemas de esto. ¿Y por qué? Porque el acceso que hay al alimento económicamente, el alimento es de calidad muy baja. Nutrimentalmente muy baja. Es más fácil conseguir una bolsa de chicharrines que un kilo de tortillas. Entonces, disponibilidad hay más en las zonas rurales, por supuesto. Y la ciudad a ser un gran comprador, pues obviamente maximiza los mercados para ahí, pero reduce las posibilidades del acceso. ¿Sí? Son dos poblaciones sumamente vulnerables. Y en realidad me parece que no hay forma de descartar el hambre ninguno ni el otro. Sin embargo, la gente en la ciudad tiene un poquito más de posibilidad de encontrar fuentes de salud o atención que una persona en el campo. Sí, las personas en el campo, si se les viene el cierre encima, a veces ni quien se enteró. Entonces, realmente las condiciones pueden ser muy tristes en ambos casos. Me parece que es más... Una situación mejor a veces tal vez estar en el campo y tener alimentos, pero están completamente en situación vulnerable. De acuerdo. La segunda pregunta es, ¿cuál es la principal causante de que la seguridad alimentaria no se desarrolle completamente en un país? Bueno, vimos que hay cuatro dimensiones. Y no es solo una la respuesta que existe. O sea, son varias respuestas relacionadas a las cuatro dimensiones. O sea, yo podría decir, ah, pues por el gobierno, por las políticas que no están implementadas. Pero en el gobierno, al menos en el actual, sí hay. Implica las cuatro dimensiones siempre. Y el trabajo de las esferas, pues ya, las políticas, económicas. O sea, todos esos sectores tienen que estar unidos y tendrían que estar en equilibrio para que hubiera seguridad alimentaria. Pero ya vemos que no es el problema de la disponibilidad. El mayor problema es acceso. Una pregunta de un asistente es, ¿qué interviene más? ¿La desinformación de compra de los productos poco saludables o la industria alimenticia irresponsable? Se pasa, ¿no? La industria irresponsable luego forma un papel muy cínico. Tienen una máscara para cada producto que se lanza a veces, ¿no? Y súmale la desinformación de las personas. Pero también yo, hasta que yo no me involucré en el área de alimentos, yo no tenía idea de qué me estaba comiendo. Es más, yo creo que ni ahorita tengo idea. Sí es mucha desinformación la que hay, pero ciertamente quien ofrece, está en él completamente la responsabilidad de que debe ofrecer lo que está diciendo en primera y en segunda, que esa oferta debe estar vinculada a la satisfacción de una necesidad, no solo de un antojo. Itzel Leiva pregunta, ¿cómo trabajar con comunidades rurales que se resisten al cambio, aunque este sea positivo? Sí, eso es mucho. Nos pasó con el tema de la vainilla y todo. Hay mucha resistencia. Y a veces es con justa razón. Muchas veces el campesino ya está harto de que ya llegó un nuevo estudiante y le quiere cambiar el mundo y se lo quiere mejorar. Un año después, el estudiante ya no está. ¿Qué se puede hacer? Completamente envolvimiento social. Y ahí sí implica mucho capacidad de liderazgo y capacidad humana de ser empáticos y de hablar con ellos, de exponer la situación. Y plantear posiblemente que se va a hacer un cambio a partir de algo que puede ser favorable para ellos. Pero me parece que si no tenemos un buen diseño de intervención, yo creo que mejor no debería de hacerse. O sea, si se van a hacer cosas a medio, mejor que no se hagan, ¿no? O mejor hacerlo bien. Muchas veces eso es la molestia del campesino, ¿no? Y por otra parte, por supuesto que están en resistencia, en un mundo que plantea una vida en el espacio, no hay lugar para ellos. Al menos ahorita no, y planteada no. Entonces, es completamente válido eso, a mi parecer. Que a mí la verdad me ha servido mucho ser en la comunidad, comes ahí, desarrollas. Entonces, entiendes, porque también entiendes que quién va a tener cabeza para pensar en la inocuidad del alimento si tiene hambre. Pues nadie, ¿no? Entonces, también tú debes de entender formando parte de la comunidad y decir, ok, esto sí lo puedo atender, en esto sí lo puedo trabajar y al menos esta meta no puedo proponer. Gracias. Benjamín nos pregunta, ¿cómo fomentaría el uso de insectos como fuente alimenticia? Lo dice porque son de bajo costo y tienen un grado alto, un grado nutrimental alto. Y eso, ahorita hay boom de proyectos relacionados al consumo de alimentos y muchos son de México porque, bueno, tú ves, en las comunidades de Oaxaca predomina la idea de que el consumo de alimentos como fuente proteica puede sustituir muchas veces las carencias de proteínas de la población. Es un proyecto, me parece sumamente interesante que se dediquen a eso. Sí lo hay, sí es muy válido, hay proyectos de eso en África y en Asia y se está atendiendo por los gobiernos de Inglaterra. Es más, hay una universidad que es la Universidad de Cramping en Inglaterra en la que proyectos de agricultura sostenible implican que te comas un buen producto, que sea sustentable la obtención de ese producto y que además las consideradas plagas de eso que están asociadas a esos alimentos se usen como consumo también. Claro, ellos no hacen los chapulines al ajo como nosotros, ¿no? Ellos los utilizan, los procesan y hacen harinas y con esas harinas se hacen la galletita o la mezcla para hacer tipo hot cakes, cosas así, como una fuente de proteína animal y claro que de proteína, ella sí es muy válida. Y por último tenemos la pregunta de Jordi, pregunta su postura al respecto de la nueva regularización de etiquetado en México. ¿Cómo cree que mejora ir la conciencia de los consumidores? No sé si la mejora o asusta, porque, por ejemplo, si yo me tomo una Pepsi, que ya sé lo que tiene y todavía me ponen el etiquetado, pues tal vez por más información que me pongan no voy a hacer caso. Por otra parte, si yo nunca he probado otro producto y lo quiero probar en ese momento y veo el etiquetado, curiosamente lo dejo, ¿no? Mi postura es, siempre debe trabajarse bajo lo que es correcto. ¿Es correcto que la población sepa lo que se come? Sí. ¿Es correcto que se busque ese entendimiento? Sí. Sí, completamente. Sin embargo, sé que muchas industrias ahorita se van a ver afectadas y son fuente de trabajo de muchos operadores y de muchas gentes y que esa gente depende del coma para eso. Pero sabemos que tienen una cantidad suficiente de dinero para salir adelante. Entonces, creo que no es una cuestión de gravedad. Creo que podrían ellos incluso contribuir y diseñar algo que estuviera en favor de lo que promueve el gobierno y además de que ellos añadieran un plus, ¿no? Ah, pues te digo cómo hago mi proyecto, cómo hago mi producto. O te invito a que conozcas, ve la cadena de producción, ve lo que estoy haciendo, involúcrate con mis operadores, mi imaginario, mis ingenieros. Posiblemente hay muchos, por ejemplo, yo vi que Kellogg's invirtió mucho en el diseño de sus cajas para que tuvieras atrás la historia de los hermanos Kellogg's y conocieras un poquito más. Me parece que esos destellos de cambio son buenos y a mí sí me parece bien que la gente pueda discernir entre lo que puede comer o no. Pues esas serían todas las preguntas. De nuevo, te agradecemos que hayas estado aquí y pues bueno, esperamos que posteriormente podamos tener otra participación contigo. Y eso es todo. Muchas gracias a todos. Qué lindo, gracias a ustedes.